¿Qué es la Concejalía de Juventud? Dos años y en el que hay novedades destacadas en el que se le da respuesta a muchas de las demandas de la población de Gremedia Buenas y en el que queremos especialmente acompañar a los jóvenes, escuchar sus necesidades y especialmente trabajar con ellos porque son los ciudadanos del presente y del futuro para nuestro municipio. De las actividades que va a desarrollar ahora mismo la propia concejal, podríamos destacar en primer lugar que vamos a ofertar un servicio novedoso de acompañamiento psicológico a nuestra juventud, que es uno de los temas importantes con los que no habíamos contado en este municipio, en los tardoros jóvenes y además también con educadores de calle. Se va a trabajar en los exteriores no solo en los propios centros juveniles, sino también con los colectivos, en los lugares donde la juventud está, en polio deportivo, en plazas, evidentemente pues para trabajar el tema de prevención de drogodependencia, para trabajar también el fomento del asociacionismo y otra de las demandas a las que se le va a dar respuesta es la apertura de la sala de estudios del Médano con un horario ampliado en una de las demandas de nuestra población porque también a través de la concejalía de juventud queremos ofertar la posibilidad de que puedan formarse, de que puedan tener sitios dignos para estudiar y con un amplio horario. Específicamente esto no solo va para la propia juventud, pero que lo hacemos a través de la concejalía y en el que vamos a tener de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados de las 9 hasta las 2 de la tarde, por lo tanto tenemos 12 horas diarias de lunes a viernes para que se pueda utilizar esa sala de estudios. Es algo también que no había ocurrido en nuestro municipio y que nosotros queremos seguir ampliando toda esta oferta para que las personas en estos momentos donde tanto se necesita un puesto de trabajo pues podamos formarnos, se puedan preparar las posiciones, los propios exámenes en las temporadas porque todos sabemos que a lo mejor hay dificultades en casa, hay ruidos, hay menores, no se puede estudiar, no se puede uno concentrar y por eso queríamos esta apuesta para esta época. Este periodo que vamos a tener va a durar como mínimo dos años, es decir que no solo va a estar en periodo de pruebas un mes, dos meses, tres meses, no. Nosotros ya hemos licitado por más de 300.000 euros toda esta oferta en la que la va a detallar la propia concejal y lo que queremos invitar a los jóvenes.